La historia del conocimiento humano dio un giro abismal cuando, allá por el siglo XVI, la ciencia y el conocimiento racional consiguieron recuperar protagonismo y se lanzaron vertiginosamente hacia la apasionante búsqueda de lo que como seres humanos nos es esencialmente propio, la comprensión de nuestro entorno. La razón empezó a poner cota a la pseudociencia que dominó en la Edad Media, lográndose grandes avances en todas las áreas de la ciencia y de la sociedad. Por fin, las enfermedades dejaron de ser causa de males de ojo y empezaron a tratarse. Los eclipses comenzaron a ser fenómenos astronómicos en vez de malos augurios. La ciencia nos da una manera revolucionaria de mirar al mundo. Gracias a ella, nuestra visión del cosmos ha cambiado de forma abismal. Y poco a poco aprendemos que la realidad, el universo, es un mar apasionante de conocimiento, experiencias y admiración en el que apenas hemos comenzado a navegar. Cada una de las partículas que nos forman. Cada parte de nuestro cuerpo. Cada ser humano que día a día abre sus ojos a un nuevo amanecer. Cada una de las especies que se alzan sobre la superficie de nuestro planeta. Y cada cuerpo que vaga sin destino sobre la red del espacio y del tiempo, constituye una fracción pequeña, pero fundamental, de este universo en el que apenas hemos comenzado nuestro viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!